Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira y quito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuida y quito, si un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podía saber lo que la maría me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor.